¡Pinche, pinche, pinche zombie de porquería! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yacha y sean bienvenidos de vuelta a 7 Days to Die. Como están viendo, es un mundo nuevo y es porque cuando actualicé a la 16.12 me dañó toda la parte y pues cuando entré ya no tenía absolutamente nada. Estaba en el día 6 y pico donde lo había dejado, ya esperando el día paulosamente 7 para la primera horda de mi vida, la primera horda que iba a enfrentarme. Y resulta que, pues, no sé, no tenía nada. Aparecí de nuevo con las misiones otra vez, todo y ya... Dije, ¿pa' qué carajo voy a comenzar la partida otra vez con todo, sin puntos, sin nada, como si hubiera empezado de cero, pero en el día 6? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué más? Así que simplemente decidí comenzar una partida nueva para continuar donde nos habíamos quedado. Vamos a hacer todo esto rápido. Saco de dormir. Necesito madera y necesito... vamos a recoger esta yuca. Necesito piedras. Piedras. Fabulosas piedras. Madera. Y, pues, intentar ir de la mejor manera. Ya sé algunas cositas que antes no sabía. WTF Ahí por error hay al F1. Este... Varias cositas que no sabía antes. Entonces... Ya digamos que tenemos cierto conocimiento y podemos hacer algunas cositas. Eh... Vamos a fabricar... ¡No! Esto ya está listo. Esto lo ponemos aquí. Y aquí. ¿Vale? Estoy viendo varias casas. Mucha nieve. Esta parte desértica me preocupa un poco, pero bueno. Sigamos, sigamos, sigamos. Necesito piedras. Piedras. Vamos a recoger el aloe de una vez. Ya sabemos que con eso se hacen medicinas. Le dije, ya sabemos muchas más cositas. Cositas que yo no sabía porque obviamente yo no he avanzado tanto en el juego como tal. Entonces, así vamos teniendo un poquito más de información. No sé por qué tengo una caída tan brutal de FPS ahora. Ajá. A ver. Hacha de piedra. Fabricar. Vamos. Vamos a darle con eso a esto. Necesito un poquito más de piedras. Mientras tanto, fibra vegetal. Camisa, capucha, guantes, pantalones. Me vaya haciendo todo eso ahí. Vamos a estar atentos de los señores zombies. Y así, pues, obtenemos también la arcilla. Buscamos la arcilla. Para ver si podemos hacer nuestras bases de piedra. Les comenté que podíamos hacer bases de piedra, pero yo no lo sabía. O sea, ahora sí lo sé. Voy a buscar mis bases de piedra directamente para comenzar una buena base. Base skrmer. Vale. Vamos a ir. Nos equipamos esto. Nos equipamos esto. Y estamos listos. Los cactus que me da pura fibra. Vale. Más aloe vera. Más yuca. Vamos a por... Un nido, un nido, un nido. Necesito garrote de madera. Vale. Garrote de madera. Fabricar. Lo fabricamos. Estamos listos. Vamos a por esta yuca. A por aloe. Vamos a por más yuca. No. Vamos a por arco de madera. Arco de madera. Flechas. Vale. Ahí tenemos una casa. Podemos ir a bucear esa casa. A ver qué hay ahí. Tenemos una vaina roja ahí. ¿Qué coño es eso? ¡Uh! ¿Qué es esto? Esquema de peto de chatarra. Vale. Préndelo. Ya comenzamos con recetas sabrosatas. Peto de chatarra para aguantar un poquito más los golpes. Que nos dan los zombies de porquería. Vale. Necesito madera todavía. Estas piedras, ¿cómo cuesta recogerlas? Que son más chiquiticas que las demás. Y por aquí vi algo rojo. Pero no sé exactamente qué sería. Ah, la montaña. Vengo a traerle el martillazo y el hachazo de la vida. ¿Y esto no me da madera? ¿Y esto no me da madera? ¿Y el de zombies? No hay. No hay zombies. Más raro. Aquí hay una librería. Esquema botas de cuero. Vale. Aquí hay unas sillitas para madera. Estoy pendiente de todo porque... Tengo miedo de un caque de que me vayan a salir. Hola. Soy amigo. Por favor, no me hagan daño. Vamos a ver qué hay en esta cajita. Me parece bien raro que no haya un zombie aquí adentro. Pero muy extraño, además. Una pocetica con agua turbia. Obviamente. Y para esta puerta prefiero quitarlo de al lado. ¡Mierda! Hola, señor zombie. Oh, fuck. Un jabalí. Esta amiga rote. Se metió un jabalí a la casa. Fuck, fuck, fuck. Creo que esos bichos atacan solo si... Solo si yo los ataco. Creo yo. Caigase, señor zombie. Venga, por favor. Oh, fuck. Ok, el jabalí se fue. Y el señor zombie todavía está aquí arriba... ...pensando si me ataca o no me ataca. Puedes bajar. Puedes hacerme el favor de bajar. Gracias. Me gusta... A ti primera vez que te veo, la verdad. No te había visto nunca en mi vida. Servicios públicos. Servicios públicos. Trabajador de servicios públicos. Vale. No hay más nadie aquí. Una caja. Una dispensa. Vamos a ver. Medicinas por aquí. Una bolsa deportiva por aquí. Nada. Vale. Creo que no me alcanza para... Hacerme hachas. P4. No valga la pena estarme aquí dando un buen rato por esto porque... Lo más probable es que no logre abrirla. Vamos a poner la cama porque siempre cometo el error de no poner la cama. Y después me matan. No tengo donde aparecer. Y me toca... Pues aparecer en el quinto coño. Caminar un verguero. Así pues si me matan, aparezco por aquí. Véngase para acá, stripper. ¡Ay, su madre! ¡Qué empeño el de ustedes en meterme, coñazo, pana! ¡Qué empeño! Stripper, tetas loca. ¡Vente para acá, chica! Entonces... Mérate. ¡Ay, latón! Más aloe. Vale, vale, vale. Necesito madera, por favor. Maderita y pegamento. Una yukita. Otra yukita, por aquí. No estoy viendo árboles. Se me dan otra vez los de PPS para el carajo. Mierda, me pinché. Plumitas. Más por aquí. Vidrios rotos para cortarme las venas. ¡Wow! Madera. Vamos. Un 45 de madera que necesito. Lo que estuve viendo... ¡Uy, un bolso! Lo que estuve viendo es que necesitamos muchas... Cantonera corta de escopeta. Necesitamos mucha menos madera. Para mejorar las estructuras. Y para hacerlas también. Así que... Digamos que lo vamos a hacer un poquito más rápido todo, pero... Como lo vamos a hacer de piedra, entonces... Necesito piedra y... Arcilla. Creo que es la cuestión. Ese zombie lo vi. Tranquilos que lo vi. Recogemos esto. Y le damos caña a esto. Uno, dos, tres. Sustén un momentico. Vale. Ponemos eso aquí. Eso aquí. Y esto aquí. Y con el hacha lo mejoramos. Mejorar cuatro. Cuatro nada más. Coño, sale mucho mejor. Claro, también recogemos muy poquito. Tampoco recogemos tanto como antes. Pero... ¿Qué carajo? Fogata. Fabricar. Sigue recogiendo madera. Vale. Tres. Ponemos esto aquí. What the fuck con tu I2. Bueno, mejor. Ok, gané un punto de supervivencia. Forja de herramientas. Lo mejoramos. Sacamos esto. Destruimos esto. Y... Hacha. Concedemos una mejora. Ahora sí me puedo ir a por la cajita. Por la cajita fuerte. Tenemos un poquito más de nivel. Vamos a agarrar un poquito más de fuerza. Y podemos echarle más pie en la... Por fin... Terminó. Vale. Armazón de Magnum. Empuñadura de revólver. Cantonera. Ta, 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 ta. Pura mierda. A ver. Esto no. Esto no. Crystal roto. Esto... Lo podemos dejar. Y me llevo esto. Vale. Vale. Todavía es de día. Vale. Nos vamos de aquí. Y vamos hacia el vendedor que está para allá. Tenemos otra casita de por medio. Así que vamos a buscar más yuca. Más aloe. Vamos a seguir nuestro camino hacia allá. Más plumas, por favor. Eso sí. Plumitas, sí. De más aloe. Ah, no. Necesito solamente la aloe. Vale. Fabrícame tres. Fabrícame todos los que puedas. Más adelante me haré semillas. Semillas para plantar en donde sea que nos quedemos. Igual la yuca. Ah, pero ya va que no tengo espacio. No tengo espacio. Esto lo podemos soltar. Hacha de piedra. No sé por qué me hice otra, pero bueno. Latón, papá, 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 hierro. Este hierro lo puedo despedazar por hierro. Pero como no tengo, creo que lo mejor es no hacerlo. Vale. Pues estoy full, entonces. No puedo hacer mucha cosa. Hasta que no llegue al... Ah, bueno. Esto lo puedo despedazar también. Sí, esto se va a volver piedra. Vale. Hasta que no llegue al vendedor tampoco es que pueda agarrar mucha cosa. A ver qué hay aquí en esta casita. ¡Buenas! ¡Mierda! ¡Mierda, loco! Me sale así y te pinto. Pero de amarillo. ¡Vergación! ¡No, joda! ¡Uh! Sí me da. ¡Kater! Y allá abajo hay una madre. Una madre podrida. Estar es un muchachito. Andaba por malos pasos. Y aquí tenemos a otro también. Vamos a ir a por ti primero. ¡Hola madre podrida! ¡Coño, coño, coño! No te me vayas los FPS pa'l carajo. Una caída brutal es a veces. Y horrible. Vale. Ahora tú, hombre. Tú, ven pa' acá. No hay espacio en el inventario. Vale. Come esto. Y bebe esto. Bebe esto. Esto lo podemos botar. Para tener un poquito más de espacio. ¡Hola! ¿Cómo te trata la vida? ¿Bien? Porque yo vengo a tratarte mal. Vale. Perfecto. Muérete. ¿Pero por qué no te muere? Si resiste. Si resiste. Espera, que viene otro. Otro skater. Skaters son un poco fastidiosos. Hola. ¡Muerto! 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 Unos zapatos. ¿Puedo vestir? Esto lo soltamos. Esto lo agarramos. ¡Nivel 2! Vale. Forja de armas. Sin dudarlo. Y agarramos esto. Lo despedazamos. Y aquí... En básico... Garrote de madera. Fabricar de una vez. Nivel 50. Vale. Me está haciendo de noche ya. Son las 17 horas. Cualquier momento se me termina de hacer de noche. Así que vamos a investigar esta casita. No veo un carajo. Ahí hay un zombie. Aquí hay otro. A ver si puedo quitar todo esto. Quiero... Quiero investigar tu casa. Deja de joderme la vida. Si le diera en la cabeza. Puede ser que lo matara más rápido. Vale. Vamos a quitar entonces esto. Quiero tener una buena salida. Quiero estar ahí 10.000 años intentando salir por un tronquito. Porque como no veo un carajo... Quiero que me vayan a agarrar ahí de sorpresa y me vayan a encerrar. No tenga por dónde salir. O tenga que estar luchando con la salida. Ahí escondido hay un zombie. Desgraciado no se ha querido parar. No sé si es que está muerto o es que no se ha querido parar como tal. Vamos a ver. No se ha querido parar el desgraciado. Está ahí escondido. ¡Mierda! Infección. Su madre. Ve a lo que me refiero. Ve a lo que me refiero. Y no tiene nada. Su madre. Habilidad de atletismo. Nivel 3. Papel. Aquí. Esto lo podemos despedazar. Y el agua en bote ya. Si me gustaría llevármela. Vale. Ah, se me olvidó tomarme... Estos son vitaminas. Su madre. No sé si me curen de... De la infección. Lo dudo mucho. Para la infección... No sé exactamente qué necesite. Oh, mierda. No las había visto. Oh, shit. Menos mal que las escuché. Uh, su madre. Su madre. Oh. Fuck. Dios, Dios, Dios. Nunca me había enfrentado a tantos... O sea, a dos, ¿sabes? A tantos. No, 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 no. Fuck. Uh. Les voy a darle a todos los botones. Allá, lo loco. No tengo inventario. Vale. Tú. Uno de madera. Vale. Hace rato había otro por ahí. Creo que hoy... He peleado más... Con más zombies de los que peleé... En... Con la otra... Con la otra partida. Dios mío. Es que no los vi. O sea, están aquí escondidos los dos. Desgraciados eso. Esto, despedázalo. Esto nada. ¿Y esto qué es? Trata de comida de gatos. Va. Cómetela. Qué cara. En tiempo de crisis cualquier cosa es buena. Me está haciendo tarde y no quiero que se me haga tarde. Oh, revolver. Vale. Este... Ay, no sé qué dejar. Vamos a dejar la fibra y vamos a dejar los árboles. Sí, fibra y árboles. No me importan tanto. Vamos a ver qué hay en esta madera. Y después entramos en esta habitación. A ver si por casualidad hay otra caja fuerte. Uh, carne cruda. Me interesa más que la carne podrida. La verdad. Es que de no... O sea, a oscuras no se ve un carajo. A ver... Por lo menos parece... Sí, sí hay sombrero. Anda, loco. Por ahora no ha entrado ninguno. Eso es bueno. Lo que pasa es que como estamos a oscuras... Como estamos a oscuras, los zombies son como que más rápidos. Me preocupa eso. Vamos, desbloquea la puerta de una vez por todas, chicos. Toma esa puerta, no joda. ¿En serio me das? ¿Cómo carajo me diste? Vamos. Listo. Trabajador biológico. Pues quédate en lo biológico, porque aquí no sirves. Esto... Nada. Aquí no hay espacio en el inventario. Vale. Y aquí... Una venda. Vamos a usarla. Y otra caja fuerte. Problema, no tengo espacio. Para esta caja fuerte. Así que... Olviendo. Set, set, set. Pólvora, tosa de carbón. El problema es que yo no sé... ¿Dónde está el vendedor? Para allá. Todavía me falta bastante para llegar al vendedor. Por no decir mucho. Y ya son las 20 horas. Que la noche creo que es a las 22. Pero... No sé si me voy a conseguir otra casa más adelante. Ay, es que no sé... Vamos a despedazar esto. No sé por qué hace garrotes de madera de repente. La verdad. Flechas. Vamos a hacer flechas. 25 flechas. Con eso gastamos... Gastamos las plumas y hacemos otro espacio más. Vámonos de esta verga. Vámonos de esta verga. Por allá tenemos otra casita. Quizás en esa casa podamos pasar la noche. Tranquilamente. Vamos a agarrar más yucas. Necesito algo que me cure esa infección. Infección. El vendedor está para allá. O sea que me puedo quedar en esa casa y después llegarme hasta el vendedor. Oh, un buitre. Su madre con los putos buitres. No quiero saber nada de él. No sé si pueda llegar al vendedor el problema. Oh, otro buitre. Su madre. El problema con llegar al vendedor es que después me va a sacar. Porque como cierra la tienda, pues me va a expulsar. Oh, Dios. No quiero nada, pero es con los buitres de porquería. La tienda estaría para allá. No sé si es esa que está allá arriba o es una que está abajo. La verdad no lo sé. Pero yo creo que me voy a quedar en esta casita de por aquí. La cual me imagino que tendré que limpiar primero. Porque no creo que esté vacía. Buenas. ¿Ves? 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 Hola. Hola. Cae. Cae. Vamos. Ven acá. Listo. Necesito asegurarme que esa casa está vacía. Ya después tapiaré las ventanas. Como hice en los capítulos pasados con la otra casita. Con la otra partida. Lo tapiaré todo para ver si así no me ven. Tengo que apagar esa luz de adentro. Tengo que quitarla. Oh, Dios. Tengo que quitarla. ¿Ves? Oh, Dios. Una señora gorda. Y ahí hay otro ¡Mierda! ¡Se me hizo de noche! ¡No! ¡Tu madre! ¡Pinche, pinche, pinche zombie de porquería! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Me va a matar, me va a matar, me va a matar ¡Su madre! ¡No, gordita! Dime que la casa está vacía Dime que la casa está vacía Dime que la casa está vacía ¡No! ¡Tu madre! ¿En qué momento entraste? ¿En qué momento entraste? ¡Es gracia! ¡Sale ahí! ¡Corre, hijo del diablo! ¡Piérdelas, piérdelas, piérdelas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No veo un carajo! ¡Fuck! ¡Me maté! ¡Hijo de la grandísima! ¡Por lo menos me maté yo y no me mataron ellos! Tremenda caída la que me eché Será mínimo para matarme como lo hice ¡Vale! ¡Uh! Ponemos esto, 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 esto ¡Wow! Más nada No estoy viendo nada por aquí La verdad es que tuve que hasta subirle el brillo a la pantalla Porque es que de noche En predeterminado No se ve un carajo No se ve una mierda ¡Nada! Tengo un pavor de que venga un zombi ahorita Podría ir para esta casa Pero quiero ir directamente a por A por el vendedor Y subir la montaña a ver dónde carajo estamos O sea, a ver si se ve algo después de esto Una zona verde o algo Donde pueda haber una subida ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Echape ya! ¡Echape ya! ¡Hija de tu madre! Justo antes que se hicieran las 4 de la mañana Me viene a salir por el frente la ¡Bish! ¡Desgracía! ¡Madre susto! ¡Oh, fuck! ¡Ven, ven, 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 ven! Que con esa no te vas a quedar ¡Bish! ¡Hija de tu madre! Y me mete otra leche ¿Sabías que eras una...? No eres una madre Eres una perra Y por carne podrida Y un sándwich, viejo Pura mierda Vale, ya vi el vendedor Vamos a llegarnos por lo menos al vendedor Lo saqueamos Vamos a ver si tiene algo valioso ¡Hola, vendedor! Chamo Te cuento lo que viví Y no me lo crees ¡Mierda! ¿What the fuck? ¿Será que no...? ¡Ah! Es que no está abierta La verdad que esta tienda Abre a las 6 de la mañana Vamos a subir Y en el próximo capítulo Vamos a ver que tiene el... El fulano vendedor aquí abajo Vamos a subir hasta aquí A ver que es lo que hay A ver si logramos ver Detrás de esta montaña Una ciudad O algo por el estilo Donde podamos entablar Nuestro establecimiento principal ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda loco! Puras montañas ¿En serio? ¿What the fuck? Esto no tiene ni puto sentido Pensé que detrás de esta montaña Iba a haber por lo menos Una ciudad o algo ¿Qué carajo? Mira, ahí hay como un poblado Vamos a ver ¡Nah! Eso más llano Y más solitario Que el carajo ¡Mierda loco! Con un poquito más de conocimiento Tampoco mucho ¿Es esto qué? Maíz ¡Uh! ¡Super! Maíz Así tengo para sembrarlo Vamos para sembrarlo Y sacar más ¡Vamos! Sube la montaña No joda Probabilidad Atletismo subió ¡Suida! ¡Tenemos suida! ¡Uhú! Y un buitre Eso es lo que tenemos Suida y un buitre Vale Y verdecito Con agua Toda vaina Para allá es donde vamos a ir En el próximo capítulo Entonces Este Por ahora Me iré hacia el vendedor Ya son las 6 de la mañana Me quedaré Ahí Y en el próximo capítulo Pues continuamos A partir de ese momento Le vendo lo que le vaya a vender Le dejo lo que le vaya a dejar Lo saqueo Lo que pueda saquearlo Y después nos regresamos Justamente Hasta aquí Hasta esta ciudad Para verla Más detenidamente A ver Qué nos puede ofrecer Qué no nos puede ofrecer Qué tiene Y qué no tiene Y si Podemos conseguir Otro vendedor Más cerca Pues mucho mejor ¿No? Porque este está Como un poco lejos En esta montaña Perdida Va ahí Medio de la nada Así que bueno chicos Me voy para el vendedor Y para el capítulo Que viene Nos vamos para Esa ciudad Fabulosa Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Nos vemos en la próxima Sayonara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!